¿Qué onda, Taku Banda? Oigan, hoy estamos en un lugar diferente porque hoy vamos a ir al Anime Live, que ya les había contado de este evento en mi Instagram y en mi TikTok, así que acompáñenme a este evento, a vivir esta experiencia, a ver qué tal se pone. ¿Qué onda, Taku Banda? Yo soy Isamari y vengo aquí a hacer una pausa. Y es que según el día del evento yo les iba a grabar videos explicándoles más o menos de qué iba, pero me emocioné tanto que a la mera hora se me olvidó. Así que he aquí la introducción. El Anime Live fue un concierto que se llevó a cabo el pasado sábado 30 de julio en el Teatro Ángela Peralta, el cual fue llevado a cabo gracias a Symphonic Experience Concert, quienes prometieron cantar todos nuestros openings favoritos y, claro, como la buena Otaku que estoy hecha, necesitaba asistir. Al llegar, la verdad es que me sorprendió muchísimo ver tantas familias en el evento. Y es que de verdad había varios niños, algunos de ellos iban disfrazados de Anime, lo cual la verdad me emociona mucho porque tenemos ya una generación Otaku en camino y eso me agrada bastante, pero a la vez admito que me da un poquito de envidia porque yo hubiera querido yo en mis tiempos, cuando era una Otaku joven, tener esta clase de eventos. Los encargados de abrir el concierto fueron dos actores de doblaje. Si no estoy mal, uno de ellos es el actor de Saitama y la otra es la de Aome, pero la verdad no me hagan mucho caso porque en esto de los doblajes mi conocimiento es casi nulo. El concierto estuvo dividido en dos partes. La primera estuvo a cargo de una banda de rock que la verdad se la rifó bastante chido. La primera canción que tocaron fue el opening de Death Note y la verdad fue un inicio bastante bueno. Después, el chavo a cargo de los videos, la verdad es que vivía unos minutos adelantado a nosotros y nos spoileó varias cosas, entre ellos que la siguiente canción iba a ser una de Full Metal y mi amigo y yo nos emocionamos bastante porque creíamos que iba a ser una del primer anime. Y cuando comenzaron los primeros acordes de Again, nos dimos cuenta de la brecha generacional porque todos esperaban esa canción sin dudarlo. Y a ver, no me quejo mucho, esta canción me gusta, pero hubiera sido muy muy feliz de haber escuchado uno de los primeros openings que me aprendí en japonés. Después de varios temas vino este hitme. Y banda, la verdad no saben lo chido que se sintió cantar esto a todo pulmón junto a un montón de gentes mientras alzaban sus manos para hacer la Genkidama. Me olvidé decirles que desde el inicio había varios cosplayers que estuvieron animando el evento y cuando tocaban una canción del opening del que venían disfrazados subían al escenario y hacían cosas así bastante geniales. De hecho, los niños murieron de emoción cuando pasó esto. La segunda parte del concierto estuvo a cargo de la sinfónica y les juro que me pusieron la piel chinita. Obviamente este hit no tenía que tocarse y estoy muy feliz porque se hizo como realidad uno de mis sueños que es cantar a todo pulmón esta canción. ¡Fuerte! 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 El concierto terminó con tres temas de Attack on Titans y la verdad es que me emocionó bastante. De hecho lamento esas tomas tan raras que están viendo, pero es que no me pude estar quieta. ¡Gracias! 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 creo que hay algunos detalles que podrían mejorar para que la experiencia siga creciendo más. Como por ejemplo el sonido algunas veces llegó a fallar un poquito, el chico de los videos definitivamente sí vivía adelantado. También estaría bueno que en sus redes sociales hicieran una encuesta para saber qué openings la gente quiere escuchar. Fueron dos horas y poquito y sí entiendo perfectamente que quedaron muchos openings afuera, tenía que ser así. Pero por ejemplo en sus redes anunciaron Dragon Ball GT y bueno yo para mi corazón encantado es una de las canciones más hermosas del mundo y al ver Dragon Ball GT yo pensé que iban a cantar esa e iba ilusionada de la vida porque quería cantar a todo pulmón esa canción y no la tocaron. También con One Piece hubo algo así y es que el chico de los videos nos spoileó y nos puso ahí un video y alguien dijo ¿quién quiere surcar los siete mares? y pues todo el mundo ya estaba preparando para sacar el fanatismo con One Piece y cantaron otra canción. Fuera de ello definitivamente es una experiencia que les recomiendo mucho vivir. Cuando estuve investigando de este concierto en redes vi muchísimos pero de verdad muchísimos comentarios donde la gente decía ay quiero ir pero no tengo ningún amigo otaku con quien asistir. Y sí entiendo que todos queremos la seguridad de ir acompañados ¿verdad? Pero es una pena que se limiten un poco por ello. Porque saben entre el concierto y el ambiente uno se hace amigo de todos y entonces no creo que sea tampoco tan necesario ir acompañado. Entre opening y opening de la canción de Digimon uno se hacen amigos y ya entonces ojalá y eso no los vuelva a limitar. Y pues hasta aquí me reporte. Espero que les haya gustado el video pero sobre todo espero que los haya emocionado y que les haya dado ganas de asistir al próximo concierto. Porque definitivamente necesitamos ser más otakus para cantar a todo pulmón. Les recuerdo que en la cajita de información están los links a mi TikTok y a mi Instagram por si gustan seguirme y ahí les voy a recomendar si me encuentro más eventos de este tipo. Yo me voy a despedir pero espero verlos a todos en un próximo video. ¡Gracias!